Los tulueños brillan en los quintos juegos paradepartamentales, la disciplina de ajedrez ya tiene campeón. Tuluá no para de sonar en los quintos juegos paradepartamentales, la disciplina de ajedrez auditiva llena de orgullo a los centrovallicaucanos. Santiago Fernández Zapata logró medalla de oro y se coronó campeón faltando una ronda para terminar el match contra su rival caleño. Al igual que la disciplina de paratletismo que se juega en la subsede de Palmira, cuatro preseas de bronce con los deportistas Javier Alejandro Lugo en los 400 metros categoría T11, Sebastián Tenorio modalidad jabalina categoría F20, Alejandro Valdés modalidad bala categoría F37 y Melani Cabrera modalidad bala categoría F15.